Hola familia, soy David Okidoki, bienvenidos a KDK Plantas y hoy vamos a aprender a montar esta maravilla Platytherium bifurcatum, un lecho epífito que va a quedar fantástico colgado donde más os guste, como veis en pantalla. Vamos a empezar diciendo que tiene dos tipos de hojas, estas primeras que estáis viendo en pantalla son las fértiles, ya sabéis que los he hecho no se reproducen por semillas, sino que van a dejar caer esporas a través del embez de la hoja cuando sean maduras. Las otras hojas que tiene no son fértiles, son estas estériles que veis también en pantalla y que son mucho más duras y que van a utilizar para adherirse a los árboles sobre los que van a vivir o en este caso sobre la plataforma que vamos a utilizar. Por el tema de riego no os preocupéis en absoluto porque son helechos y van a preferir prácticamente beber a través de pulverizaciones sobre sus hojas antes que lo reguemos. De todas maneras al final del vídeo os explicaremos otra manera de regarlo. En este caso la superficie que vamos a utilizar para el montaje es un trozo de corcho de alcornoque natural, ya que resiste muy bien el exceso de humedad y con la textura que tiene las raíces se van a agarrar súper bien. Estáis viendo este agujerito que he hecho en la parte superior para colgarlo, para atarle la cuerda que utilizaremos para poder colgarlo donde queramos. ¿Veis estos nuevos brotes que están saliendo? Estos van a quedar mirando hacia arriba, ¿vale? Pero no importa si lo colocáis de otra manera porque con el tiempo la planta va a adoptar la forma que necesita para poder sobrevivir. O sea que por eso no os preocupéis, pero en este caso vamos a intentar hacerlo de esta manera. Como os decía vamos a utilizar este agujero para colocar la cuerda que nos que nos servirá para poder colgarlo donde queramos. Hay diferentes maneras de hacerlo pero esta es la que más nos gusta a nosotros por esa apariencia rústica y natural. Además de la planta y la base vamos a necesitar musgo natural para poder recubrir todas las raíces, no importa que sea esfagno o musgo natural de montaña, vosotros decidís. Ahora estáis viendo el cepellón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así no lo podemos colocar. Como veis lo estamos rompiendo prácticamente todo para dejar las raíces al mínimo, lo justo para que se pueda adherir de una manera adecuada sobre la superficie que nosotros hemos decidido utilizar. No tengáis ningún miedo en romper aquí, no lleguéis hasta la base de la planta ni mucho menos, dejarlo más o menos así y seguro que va a ir de maravilla. Tened en cuenta que siempre podéis probar igual que yo para ver qué anchura tiene y si necesitáis quitarle un poquito más. En este caso nosotros todavía le quitamos un poquito más. Una vez que coloquemos la planta con el musgo vamos a tener que sujetarla de alguna manera. Hay varias formas, hay gente que utiliza clavos y lo ata por delante. Nosotros que hemos hecho, hemos cogido un cordel largo, le vamos a hacer un nudo y vamos a dejar un extremo con unos 10 o 15 centímetros para poder atar el final de todo el hilo de los dos metros que tenemos y una vez que hayamos acabado de darle vueltas a todo el cúmulo de raíces con el musgo. Yo personalmente he escogido esta cuerda de esparto por lo mismo que os decía en un principio, por esa apariencia rústica. A mí personalmente me gusta mucho más que se vea, pero de todas maneras, si no queréis que se vea no pasa nada. En cuanto pase un tiempo inmadure y hayamos atado la planta, se quedará sujetada a esta base simplemente por sus raíces. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar un trozo de musgo del tamaño apropiado o si utilizáis musgo esfagno, pues coger el que necesitéis para forrar toda la superficie de las raíces. Nosotros en este caso, como veis, es ligeramente grande y lo que hemos hecho ha sido cortar un poquito los laterales y apretarlo todo bastante bien. En la parte de arriba hemos dejado un pequeño hueco por si quisiéramos regar, pero esto lo explicaremos más adelante. Lo que tenemos que hacer ahora es compactarlo todo muy bien, como estáis viendo, mirarlo para ver que está en la posición que deseáis y con el cordel que ya teníamos atado vamos a empezar a darle vueltas para sujetarlo. Aquí cuanto más armónicos seáis, más bonito va a quedar. Intentar pasarlo de manera uniforme. Con dar 4 o 5 vueltas suele ser más que suficiente para que se quede adherido y una vez que le hemos dado las vueltas necesarias lo que vamos a hacer es atarlo con el extremo que habíamos dejado libre en un primer momento. Va a quedar tal que así, como estáis viendo en pantalla. En este tiempo todavía tenéis posibilidad de soltarlo y colocarlo de otra manera. Pero bueno, nosotros este es uno de los últimos que hicimos para todos los encargos que teníamos y como veis queda así de bien. Lo podéis poner bien colgado o bien en la mesa, por ejemplo. A nosotros nos gusta muchísimo más colgado de esta manera. Y una vez visto todo esto sólo quedan dos cosas. La primera regarla. En este caso nosotros hemos recogido agua de lluvia. La veis turbia porque ha precipitado toda la arenilla y el polvo está en la base. El agua está completamente limpia. Nosotros este primer riego lo hacemos de esta manera. A partir de aquí pulverizaciones bastante copiosas. Cuando llegue el verano, si es necesario, sí que lo sumergiremos. Dicho esto, lo único que queda es esperar, verlo crecer y ver cómo desarrolla esas bonitas hojas en forma de cuerno de alce salvaje. Muchísimas gracias y hasta la próxima.